¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, Hugo! Si no fuera por él el equipo que tenemos... ¡Salud, Hugo! ¡Salud! ¡Pel Hugo, para los amigos! ¡Vamos, Hugo, carasco! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Uno! ¡Ahora está duro el interior! ¡Mándase al fondo! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, Hugo, carasco! 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 ¡Vamos, Hugo! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!